Buenas noches madrugada, son las 2 de la mañana de hoy es jueves para viernes. Salíamos de Barcelona a las 5 de la madrugada con mis colegas David y Jorge. No hemos dormido todavía, venimos esta mañana. En esta calle había como 500 personas apoyando a Rosana, a la familia, todas las televisiones que yo nunca aparecía en la entrevista a Messi el otro día. Pero bueno, lo importante, llegamos a un acuerdo de salida para el lunes a las 12. Pero nosotros no nos íbamos convencidos, no nos íbamos convencidos porque no nos fiábamos de esta señorita. Esta señorita desprendía negatividad y no nos fiábamos. Esta tarde nos hemos reunido con el Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría de Aganés, a lo cual felicito y agradezco su trato desde el principio hasta el final. De hecho, ahora los llamaremos para que vengan a... si tiene que venir la científica en el piso o si Rosana tiene que ver para ver si le faltan cosas a su difunta madre. Y nosotros el martes conocíamos en persona a Rosa, como digo, una persona oscura, y yo le prometí que la sacaba de aquí. Y ahora acabamos de cumplir lo que nosotros prometemos. Esta tarde, estas palabras ahora son para ti, Rosa. Esta tarde me llamaban de un medio muy importante de Perú, preguntándome por ti, que sí tenía tus datos. Obviamente los hemos cedido absolutamente todos, porque constaban en la denuncia que se te puso. Y solo espero que todo el peso de la justicia caiga sobre tus hombros, porque obviamente mi opinión me la guardo, pero está claro que lo que ha pasado aquí es muy feo. Las cosas Rosa no son como empiezan, sino como acaban. Y hoy de nuevo desocupa banda. Siempre fuertes. Gracias. Gracias.